De Francio, ni irás nun al bulgario pere de Australio. Sed ni parolos plus pri homaisentoi, pri amo. Venelín Mitev, nascidinta en 1902, profecía jornalisto, i ama correspondanto de la Bulgara Informa Agenteio en Moskvo caipariso, i ama chefredactoro de Bulgara Esperantisto, traducinto de poemoi bulgarai en Esperanton, caide emblemai esperantovercoi en la bulgaran, estas ancao, eble, etx, chefe, poeto, autoro de la poemaro Somero Tzigana. Nia companino, Francisca Tubal, el Australio, pretas malcobri al multa i el ni la sonoroin de la poesia vocho de Venelín Mitev. Si recitos lian poemon, vaganto interlasteloi. Aplausos. 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 que es la fina del mundo. ¿Si Tio Chi está su ficha por vi? ¿Miro?